Masa rectal, la cual se encuentra en un 24.5%. Doctor, siento como si mi papá se obstruyera y no saliera completo, sale como delgadito, es más, hasta me duele. En este caso estamos ante un proceso hemorroidal o una tumoración. Por tanto, es importante hacer una sigmoidoscopía o un tacto rectal. Podemos palpar una masa como carne dura y de bordes irregulares que muchas veces sangra y duele. Incluso el paciente con esta tumoración constantemente dice He ido al baño, pero siento que me faltó hacer más popó.